No, no puede ser Iron, ¿dónde estás? Escucho disparos detrás de mí Chacaman Hola, ayúdame Eres tú, Lori Pero, ¿cuánto tiempo? Sí, tanto tiempo ¿Dónde está Luis? Está en la granja, a salvo Vale, vale, dejemos, ahorita hablamos Que aquí hay una horda de zombies Hay que ayudar a Iron Vale, Iron, ¿estás ahí? ¿Dónde está Iron? Aquí está, aquí está, aquí está Vale, vámonos Yo digo que nos vayamos todos Vénganse, vénanse Shame, shame, vente, vente, vente Tengo neofrente, tengo neofrente Vamos, vamos, vamos Hay que rodear esto, hay que rodear esto Vale Vamos, corra, corra Ya, ya, no hay Ahí pasó Fíjense, yo vigilo, yo vigilo Vale, vale, vale Los zombies se han quedado atrás Sí Vámonos, vámonos de aquí Corran, corran Los caballos se han quedado ahí atrás ¿Verdad, Iron? Sí, sí, sí Se han quedado ahí Pero ¿cómo, Chacaman? ¿Cómo es que te fuiste tan rápido? Solo volteé y ya no estabas Tuve que salvarla Recordé dónde se había ido Y tuve que ir a ayudarla Lo siento Sargento, acá hay un avión Tenías que ayudarte ¿Acá hay un avión? Lol, no sé de quién sea, amigo Vale, escucha Aquí ven un avión, se envió atrás Andromi No sé de quién sea, amigo 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 No sé de quién sea 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 Vale, 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 no hagan mucho ruido porque los zombies Hay que asegurarnos porque se van a venir más, así que vamos a la granja de una vez Vale, vale, pues ¿cómo han estado? Hace tiempo que no los veo Un poco hambrientos, pero bien, ¿cómo? Los he extrañado demasiado Ya quiero ver a mi hijo, yo quiero ver a mi hijo, ¿cómo está? ¿Cómo está Carl? Está bien, ¿cómo? Pues ya lo verás Vale, pues ya quiero verlo Pues vamos amigos Yo tengo comida, ¿quieren? No, tranquilo Vale, vale Vale, vamos a la granja Esta zona ha sido muy afectada en estos días, en serio No hay ningún día en el que venga una horda por aquí y afecte aquí Vayamos con mucho cuidado porque en cualquier momento se puede aparecer una horda Y puede ser el final de todos nosotros Perfecto Ok, pues no salte Ahí está, vámonos ¿Tú, Iron? ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Pues sí, ha estado bien en los últimos tiempos que ha pasado de zombies No, pero ahora ¿Cómo es que toda la horda llegó de repente? Pues tal vez ha escuchado nuestros disparos o ruidos Pues nada, vamos ahí Ya estamos aquí Oye, ¿alguien está cuidando acá? Sí, es el granjero con tu hijo Es el granjero con Abraham que nos ha dado hospedaje ¿Habrán? Sí Vale, pues vamos Pues, ¿quién entra? Porque yo no conozco a nadie de aquí Ah, vale, yo entro Con cuidado No sabemos qué puede haber ahí Buenas, Abraham Buenas Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido todo? Hola Te presento al sargento de Lender Hola Hola, ¿qué tal? Encantado ¿Qué tal, Abraham? Me han comentado de ti Has estado cuidando de mi hijo, ¿verdad? Eh, está en la cocina Comiendo ahora mismo Ah, quiero verlo Esperen, háblenme ustedes Yo voy para allá Hola ¡Papi! Hijo Hijo Ven Me extrañé, papi Hijo, mucho tiempo Pensé que ¿Papi, dónde estabas? No lo sé Yo no recuerdo nada después del accidente Ay, papi El granjero Ha sido buena persona Aunque a veces me retaba Porque estaba mucho en la PC ¿En serio tienes un PC aquí? Sí, mira Ay, hijo Ven, dame un abrazo Sí, papi Todo lo que tú quieras Ah Qué bonito Ay ¿Y quién es? Guapo Mucho de par, papi Tengo miedo, papi Tranquilo, tranquilo Aquí estoy para cuidarte Pues nada Estamos a salir Quiero saber ¿Cómo es que pasó esto? ¿Qué han estado haciendo? ¿Qué podemos hacer? Pues Actualmente he estado intentando arreglar las radios Pero la verdad es que no he conseguido señal He intentado ver si consigo un poco de señal Y no lo he conseguido ¿Y aquí estamos a salvo? ¿Los zombies no llegan a esta área? Algunos zombies se han llegado a acercar Pero no han tenido ningún tipo de problema Perfecto ¿No les parecería Bardear esta zona Para que los zombies Pues no entren? Está bien Hay que tener mucho cuidado Ok, pues vamos a intentarlo Pues nada, hijo Yo quiero que te quedes aquí No quiero que tengas miedo a los zombies Yo te voy a enseñar cómo manejar un arma Ok, pero Por el momento tú quédate acá Ok, papi Vale Pues Laurel, ven, tenemos que hablar aquí ¿Este puedo pasar? Sí, sin problema Vale En su casa Gracias, gracias Dime qué demonios ha pasado Eh Pues Básicamente Luis Ha evolucionado O sea, solo lo dejé No sé cuánto tiempo me fui Pero creo que fue menos de una semana Y ha cambiado mucho Es un llorón Es que Vino un zombie Y pues Se espantó mucho Porque vino repentinamente Y casi Casi lo mordió Pero No No llegó Y Quiero matarlo En pesta Está bien Lo entiendo Pues Luego hablaremos Que tenemos cositas pendientes Que hacer tú y yo solos Hay que ayudar a los demás Vale Pues Iron Chakaman Eh Hay que buscar provisiones Tenemos que ir a buscar Cosas para bardear Toda esta zona Y que los zombies no pueden entrar Listo Vale, sargento Vale Con mucha cautela Abraham Te podría encargar a mi hijo Mientras arreglas el radio Sí, sin problema Yo me encargo de su hijo Y aquí estará bien Cuidado y bien protegido Vale Tengo bastante deshabilidad De juego a los zombies Perfecto Tú te quedas O vas con nosotros Ah Ya me quedo aquí A cuidar a Luis Vale Pues vámonos Chaka Iron Modos por materiales Te he preparado Sargento Pues saben Estoy más tranquilo Ahora que ya sé Que mi familia Está contenta Y bien Pues Ojalá todo salga bien Pues sí Así es Pues nada Chicos Vamos a comenzar Una nueva aventura Nuestros tres Mientras ellos se quedan Aquí en la casa ¿Qué tenemos que conseguir primero? ¿Qué necesitamos? Primero necesitamos madera Para poder hacerla hacer Ok Perfecto ¿Alguien de ustedes tiene un hacha? Pues creo que Chaka me tenía O podemos ir a Hitway Estamos a 2.5 kilómetros Tal vez podemos encontrar Ahí algunas cositas Bueno Aquí tengo una No sé si te sirve Ok Pérsemela A ver Ya hace tiempo que no hago esto Oh Bastante fácil Muy bien ¿Con qué vamos a bardear Toda la granja? Pues creo que Vamos a bardear con cerca Sí Tenemos que bardear con cerca Porque si no Vale ¿Les parece si juntamos Y también hacemos maya? Y estaría muy bueno también eso Pues sí Me parece buena idea Sargento Pues nada Vénganse Vamos por aquí Y vamos a ver A ver si podemos encontrar Alguna ciudad Vaya hay muchos autos ahí ¿Qué habrá pasado con esa pobre gente? Cierto Hay muchos autos aquí Yo siento que aquí A casi Sí, sí, sí A 12 kilómetros Estamos a Atlanta amigo ¿Te parece? Si damos una aventura a Atlanta Verdad Yo iba a ir con mi familia Pero mataron a mi familia No Sí, no te pude contar eso Sargento Pero Pues te digo que mataron a mi familia Cuando hubo la epidemia No, no puede ser amigo Lo siento mucho Sabes que puedes contar con nosotros Para cualquier cosa Sí Pero no creo que hagan muchas mujeres En esta época de la epidemia Pues vamos a ver ¿Qué pasa? Vale amigos Pues Oh Vienen zombies Vienen zombies Vienen zombies Otra horta de zombies Vamos con cuidado Vamos rápido Tenemos que llegar a Atlanta Tenemos que refugiarnos Que son bastantes Vénganse Hay que meterlos en un vehículo En un vehículo En un vehículo Nos metemos Vénganse Vénganse Aquí, aquí, aquí Este está abierto Este está abierto Vente, vente, vente Chécame, métete Ok, ok Tenemos que ¿Qué hacemos? Estamos rodeados de los zombies Tenemos que esperar No, no, no puede ser No podemos hacer más No, eso no puede ser nuestro fin Tenemos que esperar a que se vayan Es la única forma No podemos hacer más Son bastantes ¿Pero qué hacemos? Estamos aquí O sea Saben que estamos aquí No No No, vamos a morir No, vamos a morir Hay que esperar Pues sargento Tengo una idea Dime, dime, dime Podemos ir por atrás Podemos ir por atrás Pero Matar a los zombies de atrás Y romper Y ir corriendo Pero amigo Ya no tengo munición Bueno, yo tengo una munición De pistola ahora Tómatela Yo no tengo casi nada Pero De seguro esto Te sirve A ver Me voy a cargar Los zombies de adelante Vale Son bastantes Hay que salir Salimos a la de tres Como tú comentas amigo Y Y vemos qué pasa Vale Atentos chicos A ver No podemos fallar No podemos fallarle a los demás Tienes que dar la señal Y nosotros salimos Vale Tú tranquilo Vale Pero por dónde Por aquí Por la puerta Original del coche Por atrás Hay que hacer una abertura Para poder salir Vale Es la única forma Cuidado Cuidado Vale Lo hacemos En tres En dos En uno Vamos Vale Rompe rompe Voy a romperla Vale Yo te ayudo Tres Yo voy a romper Y Cúbrame 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 Vamos Tres Cúbrame Cúbrame Vale Falta poco Falta poco Falta poco Salimos corriendo Sí Vamos Listos Corran Corran Música Cali Cleop Cúbrame Cúbrame Cúbrame